Dale Pa' este lado Calmados, calmados Ah, ese sí suave Ahí vengo caminando Y en guaraje Espérate, espérate Déjate pa' una piedra Ándale, ándale, así, así Ya lo hiciste Tráyenselo al pasito Eh, aquí está feo No le ven por ahí Dale pa' atrás Dale, ustedes sí, denle Dale Déjame quito pa' que pasen Hazte this way This way There you go, there you go Good job Eh, eh, eh Eh, eh Ay, corriendo y en guaraje Si me caigo no se rían, eh Si pasas Parale Si no te jalamos Espérate Erra te hecho Alas Espérate Ife Espérate 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 Gracias por ver el video.